Sí, perfecto, Sergio. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Por favor, queremos conocer un poco más acerca de, bueno, sé que esto ha sido una lucha que ha llevado adelante, digamos, toda esta comunidad de venezolanos en Perú. Y finalmente, bueno, fue aprobada esta ley el pasado 23 de marzo por parte del Congreso de ese país y de esta manera por lo menos unos 100.000 venezolanos se verían favorecidos. Cuéntanos un poco más para que todos entendamos y sobre todo esta comunidad importante de venezolanos que está en Perú. Bueno, básicamente en la ley, en el decreto legislativo 1350, se establecen cuáles son los causales de multa a los extranjeros en territorio. En el documento original, o sea, en la ley como tal, la prórroga de residencia no tenía multas. Entonces, muchos venezolanos básicamente no tenían conocimiento de que existía alguna multa al respecto porque en efecto no existía. Lo que pasa es que durante la pandemia, en marzo del 2021, hubo una modificación al reglamento, no a la ley, al reglamento. Y se crearon estas multas por reglamento sin que estuviesen contempladas en la ley. La frontera estaba cerrada y pese a que la frontera terrestre continuaba cerrada, se rehabilitaron los cómputos administrativos en agosto del 2021. Y empezaron a causarse una serie de multas, para que tengas una idea, estamos hablando de una multa del 1% de la UIT, que equivale a 49 soles diarios. Es decir, casi 1.2 veces el sueldo mínimo en el país al mes. O sea, unas multas impagables. Estamos hablando de unos, básicamente, 13 dólares diarios de multa, lo que hacía que, por supuesto, muchos venezolanos se encontraran en una situación, y de otras nacionalidades, imposible de enfrentar. Porque no es posible pagar más de lo que tan siquiera ganas. La última encuesta, 2022, del Instituto Nacional de Estadísticas del Perú, revela que las mujeres ganan alrededor de 900 soles al mes, y los hombres 1.200. Y las multas estarían por el orden de los 1.300 al mes. O sea, era imposible. A eso añádele que, para que las personas pudiesen pedir la exoneración como extranjeros vulnerables, se requería una evaluación personalizada del caso, lo cual le costaba, a su vez, al Estado, una serie de profesionales que invertían horas hombre para poder evaluar cada uno de estos casos. La inversión que tenía que hacer el Estado, debido al volumen de casos, era alrededor de 50 millones de soles para poder captar 13 millones de soles, en el mejor de los casos. O sea, si no exoneraban a nadie. Entonces, claro, esto lleva a que el año pasado, motivado, bueno, primero nosotros desde el mes de septiembre del 2021, iniciamos una serie de documentos y cartas, así como otras organizaciones también hicieron lo propio, al Ministerio del Interior, al propio Migraciones, al ente migratorio, luego al Ministerio del Interior, solicitando la nulidad del cómputo de las multas, uno por contradicción normativa. Había un decreto de emergencia que prohibía la salida y el exceso de permanencia. Es decir, no puedo salir con la tarjeta de edad. Y si no puedo, hablando además, el es de crear multisporreglamentos en la ley. Entonces, el año pasado, en julio del año pasado, el ente técnico recomienda, pues, la creación de esta... No eran... Son de imposible cobro. Y segundo, era más caro evaluar la exoneración que exonerarlas. Y luego era una barrera, obviamente, para la regularización. Y sometía a un número importantísimo. Estamos hablando de 100.000 afectados directos, como bien mencionabas tú, y casi entre 200.000 y 300.000 indirectos. Estamos hablando de personas que tenían casi una muerte civil en territorio. No podían ir al banco a sacar su dinero. No podían regularizar a sus hijos, a sus familiares dependientes, que su calidad migratoria depende, digamos, de la cabeza de familia. Se encontraban también imposibilitados de renovar. O sea, estamos hablando de unas consecuencias que eran bastante... Bastante, bastante graves. Como digo, ha habido, hubo, mejor dicho, oposición de algunos actores, de algunas organizaciones incluso. Pero bueno, felizmente, se logró después de un trabajo importante por parte del sistema de Naciones Unidas, Defensoría del Pueblo. Pero hubo incidencia en los despachos congresales. Se trabajó en la mesa pansocial de migrantes, refugiados y retornados. Más de 20 organizaciones, incluidas organizaciones de peruanos. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Grupo de Movilidad. Fue un esfuerzo coordinado por un número importante de actores y sobre todo institucional. Y creo que eso es importante de resaltar, ¿no? Ahora, por supuesto, lo que se logró entonces es lograr una amnistía para que, digamos, se parara estas multas, Nancy. Bueno, se logró una amnistía temporal, ojo. Es decir, es una amnistía que una vez que salga la norma en el peruano, que es como la caseta oficial del Perú, va a haber un periodo de seis meses donde las personas pueden sujetarse a la amnistía. Esto quiere decir que hay seis meses para regularizarse. Aquellas personas que se encuentran con multa van a estar beneficiadas, además, las personas que ya están disfrutando de un fraccionamiento de multas, con lo cual quedaría condonado el resto del pago de estas multas. No es retroactivo. Es decir, aquellas personas que ya han pagado alguna parte de las multas no es que les van a devolver el dinero. Eso también es importante resaltarlo. Y además beneficia a quienes están en curso en un proceso de regularización o quienes tienen multas por exceso de residencia. No aplica para turistas. Eso quiere decir que las personas que en este momento están como turistas en el territorio y no han iniciado un proceso de regularización, deben iniciarlo de inmediato. En este momento lo que es cierto es que hasta el 31 de marzo es la oportunidad para regularizarse con el CPP, que es el carnet de permiso de permanencia. No sabemos todavía si lo van a extender. Esperamos que sí haya una extensión para que se acompase con la amnistía. Pero como no sabemos si va a ocurrir o no, es importantísimo que estos días que quedan, las personas inicien su trámite ante la Oficina Virtual de Migraciones de regularización migratoria. Cuando hablas de turistas, ¿significa que también los turistas deben hacer este proceso o son personas que tienen visa de turista y que quieren quedarse en el país, ¿correcto? Claro, estamos hablando de que, por ejemplo, hay personas que han ingresado al territorio, venezolanos que han ingresado al territorio por una norma que es la RS-177, que es por vulnerabilidad. Mujeres embarazadas, por ejemplo. Si una mujer embarazada ingresó por la RS-177 y se le exoneró de visa para ingresar por vulnerabilidad, técnicamente en el sistema quedó como turista. Ya, ya. Necesita iniciar su proceso de regularización migratoria porque en este momento está como turista vencido. Entonces, tiene que pasar al estatus de regularización para permanencia, para mantenerse en el territorio, declarar esa voluntad de permanencia en el territorio a través del proceso del CPP. O, por supuesto, la solicitud de refugio, que ya no está sujeto a multa, que le conduciría a la calidad humanitaria, ¿no? Que es otro de los procesos que están habilitados todavía. O sea, que sí, al final, se beneficiarían más de 100.000 personas en todo caso, ¿no? Bueno, más incluso, claro. Más incluso, y creo que es muy importante. Creo que además ayuda, insisto, a los procesos. Mira, incluso desde el enfoque de seguridad, que hay personas, bueno, no precisamente muy integracionistas, pero que el enfoque de seguridad ha sido una constante. Hay que entender que la regularidad migratoria permite conocer quién es quién dentro del territorio. Si usted tiene incluso algún tipo de desconfianza hacia los extranjeros, pues justamente un proceso de regularización fácil, rápido, eficiente, va a permitir que se sepa quién es quién en el territorio. Y eso quiere decir que va a permitir que se pueda revisar antecedentes, judiciales, penales, policiales. Eso es lo que implica un proceso de regularización migratoria. Implica que a las personas se les revisan todos los antecedentes y que la autoridad migratoria está entonces al tanto de quiénes son las personas que están dentro del territorio. Pero además permite que las personas accedan a cuenta bancaria, acceda a que exista una trazabilidad de operaciones financieras, que haya prevención del delito de lavado de activos, que haya prevención de que haya mayores víctimas de trata, que es un problema que nos preocupa muchísimo en el Perú, de trata y tráfico de migrantes. O sea, generar pasos seguros y regularización es fundamental en toda la región. Nancy, te consultan, si mi multa empezó en 2021, ¿debo pagar todas las prórrogas hasta 2023? Es decir, ¿debo pagar tres prórrogas para poder ser beneficiado con esta amnistía? En efecto, la subsanación de los periodos anteriores tiene que darse. Estamos hablando de que ese es el derecho de tasas. Las tasas no están exoneradas. Tienes que en efecto pagar las tasas de los periodos vencidos y ponerte al día. Lo que no vas a tener son estas multas que estamos conversando, contarían a partir de agosto. Insisto, ha sido todo un esfuerzo importantísimo de muchas organizaciones que vale la pena felicitar y congratular, no solo de nacionalidad venezolana, sino colombiana, cubana, que están en el territorio y que también estaban afectados, españoles que estaban afectados por estas multas. Claro, pero hay que tomar en cuenta que por supuesto la mayoría sigue siendo venezolana. Más del 95% de los extranjeros en el Perú somos venezolanos. Eso es así. Sí, te consultan cómo hacemos aquellos que tenemos residencia en Perú y necesitamos que nuestros hijos mayores de edad vengan al país porque el Ministerio de Exteriores no emite visas de turistas. Bueno, en los casos, depende del caso específico para mayores de edad. En el caso, por ejemplo, de hijas, hasta los 28 años es hábil. En el caso de hijos, si hay un proceso de inscripción en un sistema educativo, así sea técnico, instituto, etc., hay la posibilidad de reunificación familiar dependiente. De todas maneras, ahí les invitamos a llamar al 0800-80212, 0800-80212, de manera gratuita, de 9 de la mañana a 7 de la noche, y pedir que les comuniquen con la clínica jurídica Juan Germán Rocio, que es un servicio que prestamos desde Veniactiva para ayudar en los procesos de regularización migratoria. Si me multaron y luego saqué CPP, ¿me beneficio de la exoneración? ¿Te consultan? Sí, claro. Te beneficio de la... O sea, ya se supone que... O sea, a ver, si renunciaste a tu proceso de residencia y te plegaste al CPP, ya estás en la ruta del CPP. Es decir, no puedes retroceder en ese proceso, ¿no? Tienes que continuar avanzando desde el CPP, pasar luego a una calidad migratoria, que es un proceso que puedes hacer en cualquier momento. No hace falta esperar el vencimiento del CPP. Si eres hábil para avanzar en este sentido, es importante que lo hagas de una vez, ¿no? Mira, aquí muchas personas comentan acerca... Ojo, yo quiero destacar... Yo converso con Nacia Rellano como representante de esta ONG llamada Veniactiva en Perú. Esto no quiere para nada desmeditar el trabajo que ha venido realizando Oscar Pérez en Lima, Perú, porque dicen que este es un logro de Oscar Pérez. O sea, no, bajo ningún concepto. Yo he conversado con Oscar. Bueno, Oscar, o sea, no entiendo por qué. Sí, ahí, ahí, sí. No, ahí, ahí, mira, hay... Yo creo que es importante entender que la institucionalidad se base en eso. O sea, que hay esfuerzos por parte de muchas organizaciones, por parte de la incidencia. Yo no puedo desconocer tampoco a las 20 organizaciones de la Mesa Pansocial que hicieron documentos, que incluso en el portal del Congreso puedes ver las opiniones de distintos actores. Porque es importante entender que no se trata del esfuerzo de uno o de otro. Y además el beneficio, que es lo más importante, que es la gente. Es lo más importante, es el millón de personas que estamos aquí y que, por supuesto, nos beneficiamos de un proceso que además tiene una impronta soberana del Estado peruano. Tiene una impronta de la entidad migratoria. Tiene una impronta de la congresista Norma Yarro como representante de la nación. Allí es muy importante entender que la institucionalidad y el hecho soberano del Perú es, bueno, fundamental, porque el Perú es el que lleva su política nacional migratoria. Sí. Ahora, claro, fíjate tú, algo importante, Nancy, esto se está dando en Perú, pero, por ejemplo, en Ecuador está pasando algo que no está siendo en este momento favorable. Es algo similar, muy parecido, porque son multas también migratorias que deben pagar los ciudadanos extranjeros. Y bien, aquí se logró y esperamos que de esta manera, así como se logró en Perú, pueda lograrse en Ecuador. Pero bueno, son dos países totalmente distintos, con legislaciones totalmente distintas, pero es un problema muy similar. Claro. Sí, bueno, el sistema de Naciones Unidas, fíjate tú, ahí está la plataforma R4B, ¿no? El proceso de Quito, por ejemplo. Hay distintas instancias a nivel internacional que están trabajando por la política, la gobernanza migratoria en la región. El proceso de Quito justamente es una instancia de coordinación regional y casualmente, bueno, se llama proceso de Quito. Además, tenemos el caso de Naciones Unidas y la plataforma R4B, donde están, bueno, en el caso de Perú, estamos casi 90 organizaciones que formamos parte de la plataforma R4B. Está el grupo de trabajo de migrantes y refugiados, que también tiene su rol en Ecuador y también en Colombia, también en Chile. Y el sistema de Naciones Unidas cumple ahí un rol fundamental para poder buscar, acompasar esas políticas migratorias y poder enfrentar, por ejemplo, este tema del sistema de multas, por un lado, y por otro lado, el hecho de que todas las medidas de regularización sean consistentes para ir a lo que se llaman soluciones duraderas. Eso quiere decir evitar los riesgos de que haya más adelante una desregularización. Es lo que ha ocurrido aquí con el riesgo de las multas. Y eso es importante resaltarlo, ¿no? Bueno, de hecho, la alta comisionada Michelle Bachelet, cuando estuvo, cuando era alta comisionada en el mes de junio, estuvo en el Perú y hubo dos leyes, dos normas, que señaló como preocupaciones de la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas. Uno era el tema de los alquileres y otro era el tema específico de las multas para el caso de los migrantes en Perú. Esperamos que la oficina de la alta comisionada haga lo propio también en Ecuador. Ok. Y entender, insisto, que es necesario acompasar, porque, mira, todo el tema de los delitos de trata, todo el tema del tráfico de migrantes, que al final fortalece redes criminales en la región, es un tema de seguridad hemisférica. Es un tema que si no se toman las políticas necesarias para garantizar una migración segura, ordenada y regular, como establece la OIM, como se establece en el Pacto Mundial por una Migración Segura Ordenada y Regular, que ha sido un acto bueno de apropiación de la necesidad de políticas coherentes. mira, vamos a encontrarnos fortaleciendo, insisto, es al crimen organizado transnacional, lo que es peligrosísimo además, en unas regiones que están altamente propensas a lo que son las redes criminales, por ejemplo, en la ruta de la coca. Entonces, estamos hablando de que hay unos riesgos incluso de fortalecer organizaciones que se aprovechan de tener a su disposición a personas que pueden ser víctimas, insisto, de trata con fines de explotación laboral dentro de las redes de crimen organizado o, por supuesto, de trata con fines de explotación sexual. Y estos son temas que no podemos dejar de lado porque no se trata, insisto, de un acto de dádiva, sino se trata de un acto de justicia por un lado y de prevención incluso en materia de seguridad multidimensional y hemisférica. Te consultan cómo podemos hacer quienes ya tenemos el documento vencido, la fecha que está impresa. Consultan. La fecha que está impresa, bueno, uno de los temas ha sido que cuando se extendió el CPP, se extendió por norma la vigencia del CPP. No me refiero al tiempo para adoptar el CPP, sino la vigencia del CPP. Usted puede pedir en ese caso un duplicado del carnet para que se emita con nueva fecha el carnet del CPP. Y en el caso de si ya se te venció el carnet pero te encuentras vigente en tu calidad, bueno, pides la emisión de un nuevo carnet de extranjería y solo pagas el plástico. Solamente es el costo de los 49 sólidos. Bueno, aquí me preguntan justamente si el plástico de mi carnet de extranjería está por vencerse, ¿cuál sería el procedimiento para renovarlo? Debes pedir la emisión de un nuevo carnet, un duplicado del carnet, ¿no? El proceso es la emisión del plástico porque la fecha de vencimiento de la residencia es una cosa que es anual normalmente, a menos que sea un tema de familia residente de Perúano. Y el caso del plástico tiene una vigencia de cuatro años. Entonces, tienes que pedir la emisión del plástico que te lleve una actualización de datos. De todas maneras, pueden llamar al 0800 80 212 a partir de las nueve de la mañana, siete de la noche y con todo gusto los operadores de venezolanos en línea, que es el call center de Venectiva, les va a guiar en cada uno de los pasos, te va a dar los códigos de pago, no recuerdo en este momento los códigos de pago ante el Banco de la Nación y cuáles serían los pasos a seguir para apoyarte en ese proceso. ¿Se debe hacer algún trámite para que la multa sea exonerada o es de forma automática? Bueno, estamos esperando justamente que salga el procedimiento. Se supone que debería operar de oficio. De oficio significa que debería ser automático, justamente por los costos que comentábamos antes que implican la evaluación caso a caso. Entonces, lo que se buscaba con la amnistía era justamente automatizar o masificar el acceso a las exoneraciones. Estamos esperando que Migraciones saque el Ministerio del Interior, que es el ente en realidad rector, en materia del cual depende como ente técnico Migraciones, que salga la normativa correspondiente para que se nos indique cuál va a ser el procedimiento a seguir. Bueno, Ignasi, te agradezco mucho el darnos un poco de luz acerca de este tema. Como bien comentaba ella, pues una gran cantidad de actores venezolanos allá en Perú han trabajado para que esto se dé. El Estado peruano mismo. Ah, y el Estado peruano agradecer. Por supuesto, por supuesto. Y que bueno, porque, o sea, de verdad, vemos lo que pasa en Ecuador y bueno, y está difícil la situación, pero por lo menos aquí en Perú la situación ha sido distinta allá en Perú. Te pedían nuevamente el número telefónico que acabas de dar, el 0800 80 212 0800 80 212 de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y pueden llamar y le dan orientación, o sea, quizás estas dudas que están aquí presentes totalmente gratis. Yo les conozco mucho de lo que preguntan porque no vivo en Perú, pero si vives allá y tienes dudas, llama este número telefónico y quizás te pueden dar información, orientarte, ¿no? Igual en arroba benactiva van a encontrar el link donde se encuentran todos los canales para mantener ese tema, ¿no? Vale. Muchas gracias, Nasi, por el contacto. No, muchísimas gracias. Claro que sí. Feliz día. Hasta luego.